tú estás para otro lado antonio tú tienes que ir ya dios mío y antonio pero tú 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 mira esa mujercita tuya de barrio digo seguro para que no te va que no le enamoren el trapo de hombres mira de nuevo ay jesús santísimo ay antonio jesús santísimo y la mujer tuya no te dice nada pero aquí una hija pendeja la que se embaraza creyendo que va a amarrar a hombres pero no es una mujer que era uno que te vas a 11 pero con esa sucia que te bañen así ay no antonio ay no jesús santísimo dios mío pero sí que no le gusta venir a mi hotel pero no queremos Gracias por ver el video.